Se aproxima el feriado morazánico y los diferentes lugares que necesitan obtener divisas para subsistir es el turismo, la industria sin chimenea. En el sector, conocido como la ruta del lago, están preparándose los directivos de aquellos lugares para esperar a los vacacionistas. Sí, para este feriado que se nos avecina estamos muy entusiasmados porque la gente después del lago Fest, que fue todo un éxito, ya sabe todo lo que el lago ofrece, aventura, educación, gastronomía, entonces los invitamos para que nos visiten. Nos pusimos de acuerdo con todos los hoteles, a pesar de que tenemos varios hoteles con diferentes tarifas para todo público, hemos acordado dar un 10% de descuento sobre la tarifa base, no estamos aumentando tarifas ni queremos aprovecharnos por el feriado morazánico. Lo que queremos es que la gente visite el lago de Ojojo y nos visite a todos los hoteles. Se invita a la Bella, ofrece de todo. La Ceiba, uno de los lugares paradisíacos para ir a descansar, también tiene promociones durante esta temporada de vacaciones morazánicas. Quiero decirles que la ciudad está preparada con los brazos abiertos, los hoteles, los restaurantes, los tour operadores han preparado paquetes increíbles, incluso hoteles que se creen caros. Se han preparado paquetes para los nacionales, para que puedan compartir con nosotros, ¿verdad? Y se pueden realizar muchas actividades de aviturismo, de senderismo, hacer canopy, river rafting, la vida nocturna es increíble en la ciudad de la Ceiba, o sea que la oferta creo que es la más completa del país. Los organizadores se encuentran satisfechos y contentos con el lanzamiento que se ha llevado a cabo en la zona norte, donde esperan la afluencia de la mayor cantidad de turistas realizando turismo interno. Este feriado morazánico la gente está aprovechando para conocer todo lo que nuestro país nos está ofreciendo y ese es el propósito, que durante este feriado morazánico viajemos, conozcamos, visitemos todos estos lugares, todos los pueblos también que hay y apoyar también a toda esa gente que se prepara para recibir a los diferentes turistas. Para Noticias y les informó Eddie Andino.